no está muerto y creo que esos son sus testículos mejor me bajo de aquí o incursión a cambio los testículos una nave tranquila tranquila hay sí loca ok vamos a recargar el rpg que nos puede servir bueno en realidad no es un rpg y tampoco es un stingero no sé no me convence pero que hay una mina láser ahí tranquilos ahí está perfecto hay una mina saltadora y y alex me empujaste maldita nadie se puede enojar contigo es demasiado adorable demasiado kawaii déjame que arreglo esto ok alejate de ahí mejor balinis de escopetini y medicamento uve de aquí si no me recuerdo se ponía buena la música a ver verdad que tenía que no en el 1 hubo como dos capítulos de hard life 1 que me dieron copyright bueno de hecho derecho de tercero eso no es tanto pero tengo que tener ojo con la música más este juego tenía como electro de obstet del pasado así así que el obstet no tiene copyright al menos que no sea de alguien conocido usted está muerto caballerito caballerito discursión entreguen las putas tengo una ballesta soy darrell dixon feel like a darrell dixon hijos de putas también de mierda mira tengo un machete muere no mentira no mueran nada alex que pelea de solito no hay nada más peligroso que mujer con escopeta y más si no está en la cocina corre chistes chistes machistas for the win no mentira no yo yo no soy machista así que público femenino no se enojen no se enojen me golpeo me golpeo me golpeo no ya sigamos salida exit éxito launch ok creo que aquí descansar y venía en la tele pero ya no ya no hay tele no hay pan p*** lo que salió pero bueno si sé que tengo mala cara quería darle uy uuuh qué what qué ahhh atrás pochinada uuuh bien perfecto que te muevas para atrás uy aquí están experimentando con un poison zombie oh ok yo no me asomo ahí gracias y escuché creo que vienen combines creo que vienen combines blancos los de elite porque escuché que lanzaron una bola de plasma creo que voy a tener que matar a los de ariel o con granadas oh mi televisión me servirá no hay pan dije que no hay pan no hay más pan a boxe y tú calla en caso de emergencia saque el extintor porque no hay extintores atrás hay una lata ok en caso de emergencia saque una coca cola mientras se quema por supuesto hay un poison zombie ahí él me tira un malotazo él me tira una caja de suministro yo se la devuelvo agarro otra se la devuelvo agarro una banca se la devuelvo agarro otra banca se la devuelvo agarro no eso para mí una tele no la chunto una mesa y se murió uy yay vamos para la otra puerta no hay picaporte y por acá por aquí es el posible comino el maldito de los que son más peligrosos en el juego solo comen con escopeta porque los delitos simplemente uno tiene que matarlo a distancia porque si uno se acerca demasiado te van a lanzar la ola de plasma o el condón como le digo yo en serio parece condón andan con la pera los ojos y mueren a la ola de plasma no no tengo más rena eso saltar al aire retarde Siempre nos separa No, estoy mojado Ok, pelea tú Yo estoy feliz aquí No, no me tires cadáveres Que me ves, cara de basurero Cara de morgue Me ves con cara de morgue Por acá Poison headcraft Hola amiguito Adiós, niga Pilas de uracil Te dan más Necesita electricidad No hay electricidad Vamos a hacernos un Darrell Dixon No, no vale la pena Y así no molestan más A ver, veamos Ahí hay una caja con suministros Un barnacle que no está muerto Ok, barnacles neutralizados Más salud Y con esto doy corriente Perfecto Pero eso electrifica el agua Qué felicidad, ¿no? No, no es mala idea Apagamos esto Ok, busquemos la forma de pasar sin morir No, sería algo así Ah, sí Voy a dar un encargo O bueno, más bien un tip Yo con mi amigo Don Chris Estamos grabando Un laberinto de Minecraft Que Que nos envió Marco el Fénix El creador del mapa Les pido que por favor lo visiten Aquí el enlace va a aparecer Ahora en este momento En el video Si es que Me acuerdo Y si es que Sabes cómo hacerlo 3, 2, 1 Ya Listo Ahí está el enlace Y también Que estoy haciendo una serie Con mods de Minecraft En el mismo canal Con los chicos del clan Enlace aquí Ok Si, digamos Spam, spam, spam Correle un poquito Nos movimos Primero mató Al poison Muerto Después mató Los barnacles Muerto Recargamos Ok Muerto Y ahora Sin morir Perfecto Perfecto Vamos a mejorar el parkour Querido amigo Salimos por la ventana Como verdaderos ladrones No electrocutamos El trasero Bueno Perfecto Así se sale Que tenemos por acá Un cuadro con flores Más morgue por acá Unas bancas Y una puerta Y lag Mucho lag ¿Mmm? Me atacaban Oh ¿Se te le da un portesto? ¿Sabe que te ha usado sexualmente? ¿No? ¿No? No Solo me electrocuté Como por tres segundos El culo Unos cuantos Voltios Pasando por mi culo No No hay problema No hay problema No debía haber bajado Que bonito Que bonito ¿No? Ah Relaja Se le da ya Ok Tengo unas cuantas minas aquí O sea ¿Qué significa que lo más probable Es que me venga una liada? De hecho Ya ni me acuerdo Nada de este juego Tú que te mueras Que te mueras ya Ay ya entendí Uy no me No me lo haces Papa Necesito esto Dije esto Ok Lo más probable Que hagan incursión aquí Dejamos esta mina aquí Lo más probable Que Deje esta otra por acá Me contagió Maldita puta Dejo esta por acá Y empezamos a hacer Trencito Call of Duty ¿Qué les parece? Va a tener esta por si Eso mismo Venga para acá Migue tío Gracias por coberar Este se quemó Vi unas flores Por aquí O sea Vengalas Más flores Más flores Recuerden Que en este juego Alex puede morir Así que Echenle un ojito Es semi Inmortal Semi Semi Creo que es por acá Vamos a ver Que es por allá Ok Una camiña Una camiña vieja Y abandonada Nope Chuck Testa Un ninja Electrocutándose Y esto no se puede quebrar Pero Alex Mueve tus tetas Gracias Los cojones Los gatos de aquí Que pasan por el techo Me asustan No Al parecer no Solo esta decoración Para demostrar Que es un hospital Gracias Torredas Y no son del portal ¿Cómo explotó eso? Ahí rebotó ¿Cómo papas? No Debió haberlo desocupado Ahí en el medio Corre 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 No Tú Fuera De acá Hola amigo ¿Cómo estás? Y usted ¿Cómo se encuentra Su familia? Bien Perfecto Usted Nadie lo llamó Vamos a ir a hacer A ver Vamos a ir A ver Dónde están los zombies Ok Esto Es como Un cuarto payaso Es decir Como Los diez zombies Que salen de aquí Están aquí amontonados Es como Payaso Había visto La mina Pero No No pensaba Que el zombie Me pevaría Por acá No Mejor no Alex Eso Queda Tres metros Tras mío Pero Maldita Retardet Bien Yo soy el retardet Al parecer Necesito la gravity Can Lanzo una Por allá Agarro Esto La lanzo Ah Pero que están Encerradas Las muy Prostitutas Ok Creo que Conoce Su Eficiente No Perfecto No queda El fan zombie Ya Ahora si Entra Con todo Capitán Estamos Listas Cable Con esto Chao Campo No Bien Se cerraron Ah Bacán Chévere Pantalla Carga Cortamos Tres Moodle